Es tan esperpéntica su intervención que da pena, da pena, la verdad. ¿Coaccionó y amenazó a una consagera del Banco de España para que dimitiera? ¿Quién le ordenó hacer semejante bajeza ética y política? ¿A quién querían nombrar en su lugar y con qué propósito? Muchas gracias, presidenta. Una constatación antes de contestar directamente a la pregunta del señor Cortés es que es otra oportunidad perdida hoy por parte del Partido Popular para hablar, había hueco, había espacio de sobra para hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos en esta Cámara. Yo creo que había espacio. Una pregunta, dos preguntas, materia de empleo, materia de vivienda, la evolución de los precios, ¿de verdad no le interesa al Partido Popular? ¿De verdad no le interesan estos temas? En definitiva, una oportunidad perdida. En cuanto a la pregunta que ha recesado usted, este Gobierno y en particular este ministro, por supuesto que defiende la autonomía y la independencia del Banco de España. Muchas gracias. Y ahora aquí está, señor Cuerpo, inhabilitado para ser ministro de Economía. En menos de un año ya se ha corrompido. ¿De verdad que vino usted para eso? Mírese toda su carrera profesional y prestigio dilapidado. Le ha merecido la pena. El sanchismo todo lo mancha, todo lo pudre, todo lo corrompe. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para agradar al gran jefe? Muchos fueron más allá. Los acaban de imputar y poco a poco irán imputando a los demás. Márchese, hágame caso. Aún está a tiempo. Es tan esperpéntica su intervención que da pena, da pena, la verdad. Déjeme que vaya y que entre para que por lo menos los ciudadanos tengan una idea clara de a qué me refiero cuando digo que defiendo la independencia, que defiendo la autonomía del Banco de España y por qué esta está garantizada, si es que le interesa a usted. Vamos a ver, la independencia del Banco de España está garantizada, como ya he dicho en numerosas ocasiones y dije también en el Congreso cuando presenté la candidatura del gobernador, por la propia ley de autonomía, una ley que data de 1994. Esta ley de autonomía supone un marco institucional que protege, que refuerza esta independencia del Banco. Y además, no es solo que lo diga yo, que lo diga el Gobierno, hay indicadores, hay métricas internacionales que nos señalan por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, cuáles son las variables que hay que mirar para ver si un Banco de España, un Banco Central es independiente. 42 métricas distintas de gobernanza, independencia financiera, métricas relacionadas, por supuesto, también con la transparencia, con la rendición de cuentas. ¿Sabe usted dónde está el Banco de España en esas métricas? Entre los más independientes, entre los que más autonomía tienen. Y esta garantía de la independencia del Banco de España está mucho más allá de, como he dicho, aspavientos que permiten o que intentan utilizar las instituciones, como están haciendo ustedes últimamente, simplemente para azuzarlas en contra del Gobierno. No entendiendo que la autonomía, la independencia, lo que se refiere a un análisis, a una valoración, no sesgada. No simplemente que cuando dan datos o dan análisis que les interesa a ustedes para atacar al Gobierno, son independientes y cuando no, no. Es lo que hacen con el Banco de España. Hoy están resaltando que el gobernador ha protegido al Banco. Ayer no se presentaba en una reunión con él. Hacen lo mismo con el Instituto Nacional de Estadística. Cuando los datos se interesan bien, cuando no, no. Esa es su forma de proteger a las instituciones. Gracias. 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 Gracias.